Vamos con una mujer que sí es bastante talentosa, probada. Y ella está dura, 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 dura. Y como hoy es Jueves de Recuerdos, Jueves de TVP, antes de entrar en Chismes vamos a recordar esta fotografía de nuestra hermana Karolin Aquino, dándolo todo con Daddy Yankee en los Premios Soberanos del 2018. Mi vida, recuerdo que en esa presentación de Daddy Yankee estuvo Ana Carmen León y mi amiga, mi amor, Karolin Aquino, con el tema Dura. Lo recuerdo muy bien. Y Karolin se la comió. Karolin, ¿qué hizo? Ella presentó muy bien esa vez. No, mi vida, ellas fueron las bailarinas de Daddy. Ah, fueron las bailarinas. No, claro, porque ella es polifacética. Y me dijeron que a Juberki iba, pero que no le llegaron a pagar bien. Y Juberki dijo que no. No, que a Juberki no es tan buena bailando. No, pero a Juberki es talentosa. Sí, sí, sí. Juberki tiene talentosa para Instagram, para YouTube y todo eso. Pero bailar ya no está bien. Bueno, bueno, tengo que creer, fue ya que me lo dijo. Ah, pero yo ilusa. Es imposible bailar bien con esos pies tan grandes. Pero volvamos y retomemos entonces el tema de Karolin. Una mujer espectacular. ¿Se podría decir que ella es amiga de Daddy Yankee Ho? Bueno, yo creo que nada más trabajaron en ese tema. Bueno, creo que sí, porque recuerdo que ella subió su video y de la página de Daddy Yankee la repostearon y la invitaron a bailar. Significa, mi amor, que son amigas y hermanos. Eso lo organizó los Pokémon. Recuérdate que eso es pagado. Están figuras en todo el mundo que estén para promover esos temas. Pero ayer cumplió año Daddy Yankee. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Para irnos allá! ¿La cumplieron ayer? ¿Quién era de la tuya? Ese hombre tiene, seguro, la edad de Fefita y se ve, mi amor. Como un niño. Oye, mío. Ese es como Manuel Mecarielo. No se le notan los años. Yo tengo un tránsito con Daddy Yankee. Bueno, a Mariel se le nota la pobreza a los años. Oye, yo tengo un tránsito con Daddy Yankee. Yo destruí la nuevecita en el programa. Daddy Yankee igualita. Bueno, pero eso fue ayer, entonces. Intacta. Y su mejor amiga Carlin Aquino le manda esta felicitación. ¿Cómo? Asimismo, tú eres esta producción de Destremo, Destremo. Y con esta energía del Big Box Daddy Yankee, nos unimos a la República Dominicana, a Puerto Rico, al mundo que hoy celebra un año más de vida de este destacado exponente de la música urbana. Asimismo, tú. Pero mi vida, pero mínimo fue una felicitación espagada, porque para eso hay ganabía. ¿Érico? Pero mínimo estudiaron todo el bachillerato juntos. Pero yo no entiendo. Pero lo que no entiendo es que Romeo cumplió los otros días y ya no se puso así. Pero mínimo cuando Darío aquí viene al país se queda en casa de ella, mijo. Pero mínimo él va a ser el padrino de la boda por la iglesia. Pero mínimo va a ser padrino del niño con cosas. Señores, recuerden que ya tienen que seguir el alineamiento del guión. Cuando un fanático ve la felicitación de Carlin y se da cuenta que tiene la lengua reseca. Ah, de tanto lamberto. ¡Maldita lambona! ¿Cómo conoce a Daddy Yankee? Carlin se llena de furia y le responde. Ponla aquí atrás para poner todo el bachillerato. Mi vida, que es muy raro oír a Carlin y ver a Carlin y que respondiendo, ¿eh? La Miss Grullón le pone yo buscando en comentarios de Daddy Yankee agradeciéndole. Y no la encuentro, mi amor. La Carlin me amó rebosada de odio con todo el tiempo en su casa. Luego darle leche a Luisito. Dice, Miss Grullón, y tú hablas y supones de mí también. Un interés sin saber tampoco. No me hace falta que Yankee me comente. Para mi fortuna, como comunicadora, lo he entrevistado y compartido con él en reiteradas ocasiones. ¡Hasta en escenario! Es que tú asumas que hice este post con un fin. ¡Me da penita! Porque yo solo comparto voz y soy su fan, como cualquiera de ustedes. Buen, estúpido, maldito. Ahí le faltó una furia. ¡Ella es así! ¡Ella es así! ¡Una sugerencia! ¡Ella es así! ¡Una sugerencia! ¿Ustedes me lo pueden leer de nuevo? Porque ¿cuál de los tres lee peor? ¡Yo no entendí nada! ¡Pero tú eres ciega! ¡Por eso, mi vida! ¡Por lo menos escucharlo bien! ¡Y entenderlo! ¡Carolin ahí, mi amor! ¡Le dio su pelelengua a la muchachita esta! Al final faltó como un MMG. No, ella lo dijo, pero lo borró. Mira, ella puede decir todo lo que quiera, pero el muchacho tiene razón. Él no le comentó. No le comentó. Al final faltó que ponerle atentamente, Chelusha. ¡Te rompo tu cabeza! ¡Tranco de tremida! Y mira, pero con esas felicitaciones que esa niña hizo en ese video, mínimo era para que él le respondiera y le decía ¡Mi hermana Karen! Es verdad.